El camino así es Para la siguiente misión tendremos que tomar nuestro subsútil de carga que es bastante nuevo y estamos haciendo reconocimiento y tendremos que impliquir daño a oponentes en la distancia de 10 metros. Esta misión puede parecer bastante complicada pero es bastante sencilla, esto nos va a ayudar para familiarizarnos con el nuevo arma y emprender nuevos focos con ella. Para hacer esta misión yo les recomiendo, porque yo no lo hice porque estaba apurado a hacer las misiones, les recomiendo que miden la distancia utilizando su marcador que les dirá la distancia exacta donde está el enemigo. Cuando vean que está a 10 metros de distancia el enemigo cargan su arma y le disparan. Sin más que decir, vamos al video y quería recordarles también antes de empezar, aunque prácticamente ya lo hemos empezado, que pueden ir a visitar mi perfil de TikTok ya que estaré subiendo videos bastante interesantes. Ahora sí, sin más que decir, vamos al video. ¡Sup? ¡Sup? Y con esto y un bizcocho terminamos la misión, muchas gracias por ver mis soldados imperiales Por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos Recuerden siempre jugar por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana Chao chao troopers Chao chao